¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos ahora a la Palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 43. Jesús sana al Hijo de un noble. ¡Gloria al nombre del Señor! Abra su Santa Biblia. Los que tienen vida y los que no tienen, escuche con atención. Crea en la Palabra de Dios y procure comprarse una Biblia para que se salve. La Biblia y la Espada de cada hombre y cada mujer que cree en Dios para que se defienda del enemigo de Dios. ¿Cuál es el enemigo de Dios? El diablo. ¡Aleluya! Y para eso Dios ha dejado su Palabra y la Palabra de Dios es como martillo, juego consumidor contra el enemigo. La Biblia y la Espada. Con esta espada se pelea con el enemigo para entrar a la vida eterna. Usted no pelea y el diablo se lo lleva. Y Dios le permite porque Dios le ha dejado su Palabra para que usted la use. ¿Quién vive? El que se pierde, se pierde porque quiere. O por ocioso. ¡Aleluya! O porque lo han engañado los hombres. Pero el que se salva, se salva porque obedece a Dios y lee su Palabra. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 43 adelante. La Palabra de Dios dice así. Dos días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia casa. ¿Están escuchando, sí? ¿No están escuchando, no? ¿Están escuchando? Digan, ¡Amén! Oración, versículo 45. Cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del Rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a Él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo, Si no vires señales y prodigios, no creeréis. El oficial del Rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Y le dijeron, y le dieron nuevas, diciendo, Tu hijo vive. Entonces, Él les preguntó, ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, Ayer a las siete, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora, aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Y creyó con Él toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús, cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Levanten sus manos para Dios, comienza a decir, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a entender y comprender tus palabras. Danos sabiduría y lo alto, Dios mío. Aleluya. Sana a los enfermos, Señor. Di tu palabra aquí también a los que están presentes. Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Sana, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para el santo, para recibir la bendición tuya, mi Dios, para recibir un milagro, Señor. Aleluya. Siga haciendo milagros en la iglesia, apente, gota la cosecha, tu iglesia, Señor Jesús. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, derrama tu bendición para todos, Señor. Derrama tu bendición. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, y reprendo demonios, reprendo espíritus y monos, en el nombre de Jesús, sal demonios, sal de espíritus y monos, salga en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, Amén, y Amén. Tomen asiento, Gloria al Señor, y escuche atentamente la palabra de Dios, no se distraiga por nada, Amén, no se distraiga, y que el enemigo también no le robe la bendición, Aleluya, Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en ella esperan, Amén, es un escudo a los que en ella esperan, Gloria al Señor, Aleluya, aquí está la palabra de Dios, en el Evangelio San Juan, capítulo 4, versículo 42, adelante que nos habla, de que Jesús sana al Hijo de un noble, Amén, Jesús vino para perdonar y sanar a toda persona, al pobre, al rico, al noble, al que no es noble, al rey, a cualquier persona, porque Dios no hace acepción de personas, Gloria al Señor, Aleluya, ¿quién vive? Dice la palabra de Dios, el pobre y el rico se encuentran, a ambos los formó Jehová, Aleluya, el pobre y el rico se encuentran, y ambos los formó Jehová, ¿quién vive? Gloria al Señor, el Evangelio es para todos, para ricos, para pobres, para negros, para blancos, Aleluya, para chicos, para grandes, Gloria a Jesús, Aleluya, aquí dice la palabra de Dios, dos días después salió de ahí, Jesús, y fue a Galilea, Gloria al Señor, porque Jesús mismo dio testimonio, que, de que el profeta, no tiene honra, en su propia casa, está escuchando, el profeta, no tiene honra, en su propia casa, ¿por qué dice eso? Porque él fue a, él era de Nazaret, ahí se creó en Nazaret, nació en Belén, ya, pero, los padres, no eran de Belén, eran de Nazaret, en Belén, estuvieron justo el día, que nació el Señor Jesucristo, porque habían ido a un censo, que la autoridad, los había convocado, y ellos obedientes a la palabra de Dios, obedecían a la autoridad, usted también, obedezca a la autoridad, ore por la autoridad, si es cristiano, el que es cristiano, no conoce nada, Aleluya, ore por la autoridad, porque Dios es el que pone, y quita autoridades, que mire, y la Biblia dice, que hay que orar, por las autoridades, por los que están en inmencia, ahora el Señor, Aleluya, entonces, Jesús, Aleluya, nació en Belén, nació en Belén, pero sus padres, eran de Nazaret, y después de un tiempo, regresó a Nazaret, ahí se creció, Aleluya, por eso que los judíos, no creían en Jesucristo, porque, en la Biblia dice que, vendría de Belén, y si vino de Belén, sino que no se dieron cuenta, tenga cuidado usted, con las cosas de Dios, porque las cosas de Dios, son mías, que parece que no suceden, pero si suceden, que miren, Aleluya, Jesús nació en Belén, pero no eran, los padres de Belén, Aleluya, y los judíos, tenían mayor concepto, que el que debe tener, usted no tenga mayor concepto, que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios ha repartido a cada uno, eso dice la Escritura, y que pensemos, como un niño, en la malicia, Aleluya, pensemos, como un niño, en la malicia, y maduros, en la manera, de autuar, Aleluya, maduros, en la manera, de autuar, quien vive, a su nombre, entonces, los judíos, tenían ese concepto, que como Jesús, no vivía en Belén, entonces, por eso, que ellos pensaban, que no era el Salvador, porque el Salvador, dice la Biblia, va a nacer en Belén, una cosa es nacer, y otra cosa es vivir, Aleluya, y Jesús, nació en Belén, quien vive, a su nombre, y después, pasa el tiempo, ya Jesús, regresa con sus pares, a, a, como se llama, a Nazaret, porque, de ahí han sus pares, o sea, su, su mamá, él no tuvo pares, su padre está arriba, en el cielo, es hijo de Dios, engendrado, por el Espíritu Santo, en una Virgen María, llamada María, que me ven, y nació en Belén, pero no vivía en Belén, los judíos lo vieron, que él creció, ¿a dónde? En, Nazaret, y entonces, después, a los 30 años, él se retira al desierto, se bautiza, se va al desierto, a ayunar 40 días, y 40 noches, oró toda una noche, y Dios lo ungió, con el Espíritu Santo, Aleluya, dice en Hechos 10, 38, como Dios ungió, con el Espíritu Santo, y con poder, a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo, solamente, haciendo bienes, Aleluya, y sanando, a todos los oprimidos, por el diablo, porque Dios, estaba con él, Dios, es el Espíritu Santo, y Jesús, buscó, el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, hay que buscarlo, Aleluya, Isaías 17, 55, 6, dice, buscar a Dios, mientras pueda, ¿cómo se le busca? En ayunas y oraciones, y haciendo cosas justas, leyendo la palabra de Dios, Aleluya, es lo que hizo el Señor Jesucristo, y haciendo solamente, cosas buenas, nada más, haces cosas malas, Dios no está con esa persona, porque Dios no está con los pecadores, ¿quién vive? Con los pecadores está el diablo, por eso la Biblia dice, nosotros somos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo, y vivimos una vida nueva, una vida santa, el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno, ¿quién vive? El mundo también cree en Dios, pero a su manera, el verdadero hombre de Dios, no cree a su manera, cree a la manera de Dios, en el pensamiento de Dios, ¿quién vive? Entonces, Aleluya, el mundo está bajo el maligno, no entiende nada de las cosas de Dios, ¿quién vive? A su nombre, Jesús, Él anduvo haciendo solamente bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, y Jesús lo buscó en ayunos y oraciones, usted también quiere ser lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, deje de hacer lo malo, arrepiéntese, porque Jesús dice, arrepentíos o pereceréis, si no os arrepentís, vas a perecer, porque hay gente que acepta a Jesucristo, y vive peor que el mundano, y escandaliza el Evangelio, de eso no se agrada a Dios, eso no se salvan, ¿quién vive? Usted que es miembro de esta iglesia, apenas está la cosecha, donde Dios está sanando, liberando, trate de dar un buen testimonio, ante los demás, para que se conviertan a Dios, y se salven, ¿quién vive? a su nombre, cuando Jesús vino a Galilea, los Galileos la recibieron, habiendo visto todas las cosas, que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, a su nombre, a la fiesta, ahí en Jerusalén había habido unas bodas, de Cana, y ahí había vivido con su mamá, aleluya, y sus hermanos, y se acabó el vino en la boda, aleluya, y una vez que se acabó el vino, la mamá le dice, se ha acabado el vino, le dice, aleluya, haz algo, entonces le dice, ¿qué tienes tú conmigo? le dice, todavía no ha llegado mi hora, ahí todavía Jesús no había hecho ningún milagro, ya había yunado, ya estaba con Dios, todo eso, pero todavía no había hecho ningún milagro, ¿quién vive? ya entonces allí, convierte el agua en vino, y en el mejor vino que tomaron en esa boda, ¿quién vive? ya ese fue el primer milagro, es lo que habían visto los que estaban allí, ahora Señor, es el primer milagro que Jesús hizo, de ahí ya comenzó a predicar la palabra de Dios, hizo milagros, sanidades, liberaciones, los demonios se leían gritando, confesando que Jesús era el Hijo de Dios, que me ven a su nombre, dice en el 46, vino pues Jesús otra vez, a Cana, de Galilea, donde había convertido el agua, en vino, y había en Capernaum, un oficial del Rey, cuyo hijo estaba enfermo, un oficial del, del Rey, ¿de dónde era este Rey? del Julio César, él era el Rey de ahí, él era Romano, aleluya, ¿quién vive? Israel en esos tiempos estaba bajo, el yugo de Roma, en otras palabras, eran esclavos, de las autoridades romanas, aleluya, ¿quién vive? aleluya, ya, era del César, César es de Roma, de Roma viene, todo el engaño por si acaso, aleluya, hay algunos que yo soy católico, romano, y no sé qué más, romano, de Roma viene, la cuarta bestia, de Roma viene, el engaño, el anticristo, ¿quién vive? por si acaso, actualmente, según los testimonios, en Roma, el anticristo ya está, ya está el anticristo, y iba a salir, el gobernante, que va a gobernar, todas las naciones, que a mí me ven, el mundo está todo, en todo, o sea, que no sabe qué hacer, está desesperado, uno reclama a un, otro país reclama a otro, otro país reclama a otro, otro país reclama a otro, así está el mundo, mire la guerra que está ahorita, la guerra que está en Israel, la guerra que está en Rusia, que a mí me ven, aleluya, y en todos los países, hay manifestaciones, unos, por un país, otros, por otro país, así está, entonces, el mundo ahorita, no sabe, pues qué hacer, no sabe, hay diez naciones, y esas diez naciones, nadie quiere comprometerse, en nada, que a mí me ven, entonces, por eso, de ahí va, a salir, el anticristo, van a, a elegir, un solo gobernante, y ese solo gobernante, es el anticristo, que va a venir, que me ven, y no va a venir, porque puede venir, así por gusto, no, Dios mismo, lo va a enviar, porque, por tanta maldad, aquí en la tierra, él va a venir a gobernar, y va a gobernar, 42 meses bien, que la gente, se va a admirar, y este es el hombre, que necesitábamos, y lo va a prosperar, todo, eso dice la Biblia, ya no va a venir, pobre, ya no va a haber, gente sin agua, ya no, o sea, la maldad que hay, ya no va a haber, quien vive, ahora la maldad, es por obra del diablo, y cuando gobierna, el diablo, para qué va a haber maldad, si él es el que va a gobernar, aleluya, durante siete años, tres años y medio, que va a engañar, va a ser un gobierno, pero que, le va a gustar a todos, porque todo lo va a prosperar, aleluya, y tres años y medio, 42 meses, que se va a quitar la máscara, y va a decir, yo soy Dios, y a mí me tienen que adorar, que me ven, y allí comienza a ponerle la marca, el 666, en la mano derecha, ahí en la frente, y Dios le va a permitir, aleluya, y que me ven, Dios le va a permitir eso, para que crean a la mentira, por cuanto no quisieron creer a la verdad, para ser salvos, eso está escrito, segunda de Tessalón 16, ese capítulo, ahí está, gloria al Señor que me ven, a su nombre, a su nombre, entonces acá Jesús, comienza su ministerio, y hace su primer milagro, ya, no hizo una sanidad, no hizo otra cosa, sino, el agua lo convirtió, en vino, en las bodas de Cana, dice, este cuando yo, quien fue este, el rey, el, el, como se llama, el oficial del rey, aleluya, que me ven, el oficial del rey, dice, este cuando vino, oyó, que Jesús, había llegado, de Galileo, de Judea, a Galilea, que me ven, vino a él, y le rogó, que descendiese, y sanase a su hijo, que estaba, a punto de morir, este oficial del rey, ya sabía, quien era Jesús, ese oficial del rey, no era, por si acaso, judío, era romano, que me ven, porque romano, tenía el dominio, ahí, los romanos, eran, los que tenían, el dominio, y los que gobernaban, en Israel, en esos tiempos, que me ven, entonces, Jesús, le dijo, si no hubiere señales, y prodigios, no creeréis, amén, aleluya, y eso nos dice, a todos también, muchos estamos creyendo, en Jesucristo, gracias a Dios, porque vemos señales, y prodigios, si no hubiéramos señales, y prodigios, no creíamos en él, aleluya, así es sencillo, gloria al Señor, estamos creyendo en él, aunque algunos, así, medio torcidos, pero creemos en él, por las señales, que vemos, pues estamos creyendo, aleluya, que me ven, en Dios, hay que creer, con señales, o sin señales, yo antes, no conocí, este evangelio, pero yo creí, en Dios, yo no creía, en la idolatría, yo no me dejaba, engañar, por los hombres, aleluya, pues sin leer, la palabra de Dios, yo no me confiaba, en el hombre, que me ven, y eso debe ser, toda la humanidad, ahora Señor, lo que yo no sabía, es que había, perdón de pecados, a través del Señor, Jesucristo, pero yo creía, en el verdadero Dios, y yo sabía, que había pecado, y yo sabía, que por mi pecado, me estaba yendo, al infierno, aleluya, que me ven, gracias a Dios, que alguien me predicó, la verdad, me predicó, del perdón de pecados, del Señor Jesucristo, usted también sepa, que hay perdón de pecados, para que usted, que cometió pecados, no se pierda, más tenga la vida eterna, porque Jesucristo, es el que le perdona, cuando usted cree en Él, y se arrepiente, el Señor Jesús dice, arrepentíos, o pereceréis, quien vive, a su nombre, gloria al Señor, aleluya, entonces yo no veía señales, pero yo creía en Dios, en los siglos, yo no creía, aleluya, no era evangélico, yo nada, hasta que bueno, Dios, me, me llamó, y de ahí para adelante, pocos días después, conocí el Evangelio, y gracias a Dios por eso, que me vean, ya, pero tampoco no veía señales, después vi señales, porque era una iglesia pequeñita, pero bien pequeñita, en febrero no iban tantos, habían, trece miembros, doce, doce personas que se reunían en esa iglesia, una iglesia chiquita, de tierra, con esteras, pero ahí estaba Dios, aleluya, que miren, Jesús nació en el pesebre, yo nací, de nuevo, en una iglesia bien pequeñita, de esteras, el pastor predicó la palabra de Dios, tal como está acá, y yo decía, esa es la palabra de Dios, habló de perdón de pecados, me entró una alegría en mí, aleluya, porque yo sabía que había pecado, yo sabía que me estaba yendo al infierno, aleluya, entonces cuando habló de perdón de pecados, me alegré, y después dijo, si algún pecador está aquí, levante la mano para hacer una oración, para que Cristo le perdone, inmediatamente, acá estoy, que me vean, gloria al Señor, la Biblia dice, el que se humilla, será ensalzado, y el que se ensalza, será humillado, aleluya, a usted, si un predicador, le dice, que quiero orarle por sus pecados, levanta la mano, y te va a orar, es lo que hice yo, si algún pecado está aquí, yo no me quedé así avergonzado, no, inmediatamente, porque yo quiero vida eterna, aleluya, si está hablando de vida eterna, hay que aceptar la vida eterna, y te dice Jesús, el que te da vida eterna, levanto la mano para Jesús, que me vean, me oraron, y de allí, nueva criatura, hasta ahorita, ya tengo más de 35 años, que he conocido, el Evangelio, que me vean, entonces acá dice la palabra de Dios, el versículo 49, el oficial del Rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera, estaba enfermo, grave, que cosa tenía, fiebre, estaba a punto de morir, y le dice, gloria al Señor, el oficial del Rey, Señor, desciende antes que mi hijo muera, Jesús le dijo, ven, tu hijo vive, aleluya, quien vive, hay que querer, lo que Jesús dice, ya, para el que cree, todo es, posible, para el que cree, todo es, posible, quien vive, sin fe, es imposible, agradar a Dios, no piense, que alguno que duda, va a recibir, algo de parte de Dios, Dios es todopoderoso, ya, para Dios, no hay nada imposible, pero hay que tener fe, al menos del tamaño, de un grano de mostaza, Jesús dice, si tuvieras fe, del tamaño, de un grano de mostaza, le dices, a este monte, pásate al mar, y el monte, se pasaría enseguida, quien vive, porque para Dios, todo es posible, que cosa, habrá imposible, para Dios, nada, 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 quien vive, a su nombre, aleluya, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó, el hombre, que cosa, creyó, no dudó, usted también, sea creyente, crea solamente, el hombre creyó, a lo que Jesús le dijo, usted crea, lo que Jesús, está diciéndole, aquí en su palabra, también, quien vive, el hombre, aleluya, dice la vida, el hombre creyó, gloria al Señor, la palabra, que Jesús, le dijo, y se fue, cuando ya, él descendía, sus siervos, salieron, a recibirle, y le dieron, nuevas, diciendo, tu hijo vive, que vive, una buena noticia, su hijo, él lo había dejado, enfermo, a punto de morir, con fiebre, aleluya, y cuando llega, creo que demoró, un día para llegar, porque ese, al siguiente día, algo llegó, y salen sus siervos, al del oficial del rey, y le dieron, nuevas, tu hijo, vive, en otras palabras, tu hijo, está sano, quien vive, y él pregunta, que horas, se ha sanado, le dijo, a tal hora, y este hombre, supo que ese, en esa misma hora, Jesús le había dicho, tu hijo vive, quien vive, y que más hizo, y creyó, él con toda su, casa, creyó, él con toda su, casa, en quien creyó, en el Señor, Jesucristo, y él no era judío, él era, romano, aleluya, quien vive, en esos tiempos, autoridades judías, no habían, porque Roma, había esclavizado, a, al, como se llama, a Israel, la autoría, la autoría romana, es la que gobernaba, allí, quien vive, estaba bajo, el yugo de Roma, incluso, lo tenía, como esclavos, aleluya, si un romano, tenía, un saco de papas, y, quería, trasladada, de un lugar a otro, llamaba, a un judío, para que cargue, el saco de papas, y Jesús, sabía eso, por eso, Jesús le dice, si te dice, que lleves, la carga, a una milla, llévasela, a dos, no, no te resistas, no te enojes, porque a los romanos, no les gustaba eso, pero tenían que hacerlo, porque la autoridad, era romana, el judío, tenía que hacerlo, aleluya, quien vive, el judío, tenía que hacerlo, porque la autoridad, era el que tenía el poder, ellos, eran los que lo mandaban, a los judíos, ellos, tenían que hacerlo, no lo querían hacer, ellos, renegaban, no lo querían hacer, pero le obligaban, porque la autoridad, era Roma, quien vive, le piden, que lleven, un bulto, a tal lugar, Jesús dice, llévasela, a dos, dice, te piden, que lleves, a cien metros, llévasela, llévasela, a doscientos metros, quien vive, aleluya, y si tu enemigo, tiene hambre, dale de comer, gloria al Señor, y a su nombre, a su nombre, y este, esta autoridad, romana, aleluya, creyó en Jesucristo, y los judíos, no creían, que era, el pueblo de Dios, aleluya, era el pueblo de Dios, igual ahora también, aquí está la iglesia de Cristo, y milagros sanidades, aquí vienen, los incrédulos, los ateos, los que no conocen, nada en la Biblia, y los que conocen, la Biblia, no vienen, no vienen, igual que los judíos, igual que los fariseos, los escribas, no vienen, porque piensan, que están bien, y están yéndose, al infierno, lamentablemente, que me ven, y los mabielos sin credo, los católicos, los ateos, se vienen, eso pasaba también, en esa época, este, hombre, no era judío, era, romano, que me ven, y se convirtió en el Evangelio, porque el Evangelio, es para todos, para todo, el que cree en el Señor Jesucristo, que me ven, creyó en él, aleluya, creyó en él, con toda su casa, esta segunda señal, hizo Jesús, cuando fue, de Judea, a Galilea, la Biblia dice, creen en el Señor Jesucristo, y serán salvos, tú y tu casa, aleluya, usted también, conviertas, al Señor Jesucristo, para que sea, salvo, usted y su, casa, vamos ahora, a hechos, romanos, perdón, vamos a leer, romanos, capítulo 6, versículo 23, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, así, aleluya, porque la paga del pecado, es muerte, más la, dádiva de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor, nuestro, la paga del pecado, es muerte, cuando dice muerte, nosotros sabemos que vamos a morir, todos vamos a morir, lamentablemente, si Cristo no, no viene, y ya nos llega a la edad de morir, vamos a tener que morir, porque así está escrito en la palabra de Dios, y lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es, ya, y la persona que muere en pecado, se va a la muerte, y el que aceptó a Jesucristo, se bautizó y perseveró hasta el fin, no se va a la muerte, duerme, hasta que Cristo venga, arrebatar su iglesia, y lo resucite, para vida eterna, porque el que cree en Jesucristo, y muere creyendo en Jesucristo, no está durmiendo, no está muerto, está durmiendo, el que no aceptó a Jesucristo, y se murió, ese sí se murió, porque se murió en su pecado, y en pecado, no entra la vida eterna, porque Dios es santo, y sin santidad, nadie verá a Dios, y quien le santifica al pecador, Jesucristo, Él lo santifica, no la Señor, Él es el que santifica, a hombres y mujeres, que creen en Él, quien vive, el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aleluya, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí, no morirá eternamente, si se muere, se muere por un tiempo, está durmiendo, y después Jesús, lo va a resucitar, para vida eterna, gloria al Señor, pero el que, pero el que rechazó, la salvación de Jesucristo, ese sí se murió, eternamente, ese sí se muere, aleluya, aquí es la paga, el pecado es, muerte, maldad, y verdadero, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor, nuestro, y porque, si no acepta a Jesucristo, se muere eternamente, en Romanos 3, 23, ahora su Biblia, Romanos 3, 23, sepa la condición del hombre, 23, dice la palabra Dios así, por cuantos, todos pecaron, y están destituidos, de la gloria, de Dios, todo el mundo, está en pecado, todos, judíos, que era el pueblo de Dios, que tiene la ley, en pecado, ya, los judíos, Dios le dice, a ser santos, porque yo soy santo, unos tiempos, si estaban así, en santidad, pero después, entraban en pecado, y les caía castigo, de parte de Dios, muchísimas veces, al pueblo de Israel, lo llevó, un castigo, por el pecado, aleluya, que me ven, ya, Dios les ha dicho, ser santos, porque yo soy santo, no hagan esto, no hagan esto, no aprendan, las naciones gentiles, no aprendan del mundo, aleluya, pero ellos, un tiempo, un tiempo volvían, y otro tiempo, volvían al pecado, que me ven, y luego, David le dice, que Dios miró, desde el cielo, para ver si algún, había algún justo, en la tierra, que agradaba a Dios, no hubo ninguno, Dios miró, para ver si alguien, agradaba a Dios, nadie, nadie, todos, bajo pecado, todos, bajo condenación, entonces, por eso, que aquí está escrito así, por cuantos, todos pecaron, todos, están destituidos, de la gloria, de Dios, todos, aleluya, por eso, habla su vida, en Juan, capítulo 3, versículo 16, y 17, dice así, ¿por qué de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel, que en el creano, se pierda, más tenga la vida, eterna, el amor de Dios, al pecador, ¿por qué de tal manera, amo Dios al mundo, Dios ama al mundo, ya, pero si no obedece al llamado, al arrepentimiento, lamentablemente, se va a perder, ¿por qué de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, Él, ha enviado a su Hijo Unigénito, en sacrificio, para que muera, por el pecador, en vez de nosotros, morir eternamente, Jesús murió, y resucitó, porque Él, sí vino, limpio de pecado, y Él, es el que, nos perdona, Dios le ha dado la autoridad, para que perdone, al pecador, y tenga esperanza, de vida eterna, porque el pecador, está destituido, de la gloria, de Dios que vive, versículo 17, dice, porque no envió Dios, a su Hijo, al mundo, para condenar al mundo, sino para salvar, al mundo, sino para que el mundo, sea salvo, Dios no envió, al Hijo, para condenar, al mundo, Jesús, dice, yo no he venido, a juzgar, al mundo, yo he venido, para que el mundo, sea salvo, que me ven, el que oye, mi palabra, yo no le juzgo, porque yo no he venido, a juzgar a nadie, la palabra, la palabra que escuchó, le va, a juzgar, en el día postrero, en el día del juicio, creer en Jesucristo, pasa al gozo, de tu Señor, rechazó a Jesucristo, apartados de mí, malditos, sacerdotes de maldad, que va a ser, la palabra final, esa va a ser, la palabra final, pero el hombre, mi huevo, la buscó, aleluya, que le cuesta, al hombre, a la mujer, creer en el Señor, Jesucristo, y arrepentirse, nada, o le cuesta algo, no le cuesta nada, la salvación, que es lo más grande, que hay, no cuesta nada, todo te cuesta, en esta vida, compras un carro, compras, alguna cosa, un frigider, alguna cosa, todo te cuesta, y se acaba, pero la salvación, que es eterna, no se acaba nunca, y no te cuesta nada, y el mundo, la rechaza, aleluya, que me ven, aleluya, pero la Biblia dice, que el Dios, de este siglo, cegó el entendimiento, a los incrédulos, para que no le resplandezca, la luz del Evangelio, del Señor Jesucristo, y se salve, que me ven, el Dios, de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento, por eso, que la gente, no tiene entendimiento, si Dios, te ofrece, la vida eterna, aleluya, está, de la gloria, pero Dios, te da la oportunidad, de vida eterna, como te da la vida eterna, entrando a Jesucristo, Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será, salvo, aleluya, y aquí dice, porque no envió Dios, a su hijo, al mundo, para condenar, al mundo, no lo envió, para condenar, al mundo, para juzgarlo, si Jesús, no juzgó, a nadie, acá, usted tampoco, no juzgue, usted haga, lo que la vida dice, reique, exhorte, reprenda, pero no juzgue, no se juzga, los hermanos, que dirigen, los iglesias, tengan bastante cuidado, porque hay algunos, que se van al otro lado, que me ven, aleluya, no se vaya al otro lado, no tengas mayor concepto, que debe tener, es la vida, aleluya, hay que tener amor, para las almas, aquí dice la palabra de Dios, porque no envió, Dios al mundo, para condenar, al mundo, sino para que el mundo, sea salvo, por él, el mundo, es salvo, solamente, por Jesucristo, ahora señor, 18, el que en él cree, no es condenado, porque pasó, de muerte a vida, porque Jesús, es el dador, la vida, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, el hombre, ya ha sido condenado, el hombre, el hombre está condenado, Romanos 3, 23, por cuantos, todos pecaron, todos están destituidos, de la gloria de Dios, solamente, que Dios, te da, una oportunidad, para que te arrepientas, y aceites a Jesucristo, el que murió, por nuestros pecados, y podamos ser salvos, que viven, dice, y esta la condenación, que la luz vino del mundo, y los hombres, amaron más las tinieblas, que la luz, porque sus obras, eran malas, ¿lora señor? Aleluya, ahora, vamos a hechos, capítulo, Aleluya, capítulo, ¿qué? Vamos a ver, gloria al Señor, Dios que vive, el libro, los hechos, versículo, 12, creo que está, a ver, gloria al Señor, Aleluya, hechos, 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 gloria al Señor, Aleluya, ¿quién vive? Dios, hechos, capítulo, Aleluya, capítulo, cuatro, versículo, 12, alabados, el Señor, aquí, nos va a decir, la palabra de Dios, lo siguiente, gloria al Señor, y en ningún otro, hay salvación, sepa usted, sepa el mundo, todos los que están, escuchando, en ningún otro, hay salvación, no hay salvación, en María, no hay salvación, en San José, en San Pedro, en San Francisco, en Pablo, lo empero, en ellos, no hay salvación, ellos son, consiervos, nuestros, ellos no salvan, ellos predicaron, la salvación, así como nosotros, predicamos, pero en ellos, no hay salvación, en el pastor Córdoba, tampoco hay salvación, por si acaso, que me vean, cuando se mueve, el pastor Córdoba, no se vaya usted, a pedirle al pastor Córdoba, aleluya, pastor Córdoba, dile al Señor esto, si yo estoy muerto, si yo estoy muerto, o los muertos, escuchan, los muertos, no escuchan, pues, algunos, al católico, lo tienen engañado, Santa María, ruega por nosotros, pecadores, María, no escucha, está en el polvo, está en el polvo, hasta que Cristo venga, y la resucite, que me vean, y si usted cree, en el Señor Jesucristo, se aparta del pecado, y se bautiza, también va a resucitar, ser resucitado, para vida eterna, que me vean, pero usted, cuando se muera, no va a escuchar, pastor Córdoba, cuando se muera, no va a escuchar nada, no va a escuchar, así se va a usted, a poner velas, ahí, a llorar, nada, ya, si ya se murió, en el único, que hay salvación, y te escucha, se llama, Jesucristo, Él murió, y resucitó, y Él promete, estar con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, usted acepta, Señor Jesucristo, le dice Señor, te recibo, como el único Salvador, te confieso, con mis labios, que tú eres el Señor, y creo en mi corazón, que Dios te levantará, los muertos, la Biblia dice, entonces, serás salvo, entonces, vas a ser, salvo, y a su nombre, en ningún otro, hay, salvación, aleluya, 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 412, en ningún otro, hay salvación, porque no hay, otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser, salvos, no hay, otro nombre, y la Biblia, no, falla, la Biblia, no miente, la Biblia, no pasa, cielos y tierras, pasarán, pero mis palabras, no pasarán, la palabra, sigue teniendo, la actualidad, no es como usted, compra un periódico, lo lee, después, esa noticia, desapareció, y ni siquiera, la noticia es verdadera, porque es hecha, por los hombres, ahora señor, que me vean, ya, pero este, este no es hecha, por los hombres, esta palabra, es inspirada, por Dios, en hombres santos, que escribieron, lo que está escrito acá, hombres santos, que me vean, aleluya, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser, salvos, no hay otro nombre, el único nombre, que sobre todo, nombre se llama, Jesucristo, y a su nombre, Jesucristo, él ha venido, a salvar al mundo, él murió, y resucitó, él ha resucitado, de los muertos, el primero, que resucitó, y ascendió al cielo, que me vean, y él va a venir, a resucitar, a los que creen en él, para llevarlos al cielo, Isaías 17, 11, dice, la cosecha será arrebatada, en el día de la angustia, y el dolor, desesperado, la cosecha, será arrebatada, él va a venir, a cosechar, lo que él, sembró, y dejó, que se siembre, ya su nombre, aleluya, hoy es la, campaña, guerra contra la brujería, vamos a hablar, algo de las brujerías, y de otras cosas, también, Apocalipsis 21, 8, los hechiceros, que están escuchando, arrepiéntanse, Jesús, ha venido, por los pecadores, la hechicería, es una parte, de los pecados, que Dios condena, no solamente, la hechicería, es pecado, o no, hay otros pecados, Apocalipsis, capítulo, 21, versículos, 7 y 8, aquí habla, para dos, para las dos personas, para el que se pierde, y para el que se salva, el que se salva, es el que aceptó, al Señor Jesucristo, aceptó, el regalo de Dios, y se bautizó, y se apartó del pecado, y murió, perseverando, hasta el fin, porque hay algunos, que se quedan, por la mitad del camino, usted se quedó, por la mitad del camino, olvídese, el Señor Jesús dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, el que persevere, hasta el fin, este será, salvo, el que persevere, hasta el fin, ya, no se aleja, de la iglesia, por nada, así lo voten, así lo voten, aquí por si acaso, no votamos a nadie, ya, hay iglesias, que así te votan, no te permiten, que entres, no, esta es la iglesia, de Dios, y en la iglesia de Dios, no se le prohíbe, a nadie que entre, así está el pulsado, hoy han venido, dos expulsados, que van a tener, la oportunidad, porque se han arrepentido, se han humillado, y sigue llegando, a la iglesia, y han venido acá, para que, se le dé, otra oportunidad, bueno, ya, hablo con ellos, y van a volver, porque sigue llegando, y si sigue llegando, que dice la palabra de Dios, Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, así es así, y si Jesús, no lo echo fuera, yo porque voy a tener, lo que echar fuera, no puedo, aleluya, lo puedo expulsar, lo puedo disciplinar, pero echarlo fuera, no puedo, así es así, y mientras la persona, llega, llega, tiene la oportunidad, de salvarse, ahora se que vive, aleluya, Judas no se salvó, porque se suicidó, él, nadie lo mandó, que se suicidó, él se suicidó, pero, pecó, más que Judas, pero no solamente, pecaba una vez, otra vez, en una oportunidad, Jesús le tuvo que decir, apártate de mí Satanás, es que ya, cuando ya, exaspera la persona, ya, pero, él perseveró, hasta el fin, cada vez que era reprendido, se humillaba, y la Biblia dice, que aún, el necio, cuando calla, habitará, entre los sabios, los sabios, son los que se salvan, ¿quién vive? habitará entre los sabios, ahora, no vaya a creer, que el sabio, está en el infierno, el sabio, se salvó, aún, el necio, cuando calla, pero, era uno de esos, siempre fallaba, Jesús, le arrepentía, y, él se quedaba, calladito, y, se apartaba, de lo que le arrepentía, después, le falló al Señor, lo negó, tres veces, cuando le había dicho, no te voy a negar, aunque me cueste morir, aunque me cueste ir, a la muerte, no, usted no prometa nada, si no, sabe que no lo va a hacer, la Biblia dice, cuando Dios hace promesa, no tal vez incumplirlo, aleluya, mejor es que no prometas, antes que prometas a Dios, y no lo cumplas, eso es de la Biblia, ya, entonces, pero le prometió, y no lo cumplió, yo ya no lo recibo, que me, aleluya, porque encima, al final, le echó una maldición, maldijo, aleluya, pero Dios es grande, misericordia, tardo para la ira, lo negó, tres veces, y, a la tercera vez, que lo negó, cantó el gallo, y se acordó, lo que Jesús le había dicho, Jesús lo miró, lo miró, porque estaba ahí, en la madrugada, del viernes, que lo habían capturado, al Señor, ahí estaba, Jesús está en la puerta, abrigándose, porque hacía mucho frío, a las cinco de la mañana, pero estaba abrigándose la puerta, y Jesús estaba, como a esta distancia, que Pilato lo estaba juzgando, le estaba interrogando, ¿quién vive? y el gallo cantó, ya sabía Jesús, que ya lo vi de vos, tres veces, y lo mira a Jesús, a Pero, y Pero también lo miró, a Jesús, y agachó su cabeza, se puso a llorar, como un niño, ¿quién vive? Aleluya, y por eso, Jesús le volvió a perdonar, Jesús lo volvió a perdonar, y Él se salvó, Aleluya, ¿quién vive? Porque Dios es grande misericordia, ya, lo importante, es siempre perseverar, hasta el fin, Aleluya, ¿quién vive? Aquí dice, en el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 7, dice, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo, aunque con caídas, levantadas, pero llega al final, llega a vencer, Aleluya, se muere, en la gracia de Dios, no se muere, en el mundo, no se muere, habiéndose vuelto atrás, el que se muere, volviéndose atrás, ese no venció, no llegó a la meta, ¿quién vive? Algunos se quedan, lamentablemente, y se llegan a morir, estando en pecado, ¿de qué le valió, que el olimpio de Jesucristo, y después, volverse como el perro a su vómito, eso dice la Biblia, algunos se vuelven como el perro a su vómito, como la puerca lavada al lodo, ¿quién vive? Si usted está así, conoce el Evangelio, reconcílese con Dios, y trate de esforzarse, y seguir adelante, ahora Señor, no se pierda, para que finalmente, llegue a vencer, mejor es, perro vivo, que el león muerto, dice la Biblia, ¿quién vive? Aleluya, ¿quién vive? ¿quién vive? En el versículo 8, dice, pero los cobardes, no hay que ser cobardes, si quieres ser valiente, el Señor dice, mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente, Josué 1.9, eso le recomienda a Dios, a la humanidad, que quiere ser salva, primeramente, que lea su palabra, Josué 1.8 dice, este libro de la ley, que yo te mando hoy, estarán de día y de noche, en tu boca, para que medites, para meditar, la palabra Dios, es para meditar, no es para leerla, con un periódico, no, no va a entender nada, tiene que meditarla, saborearla, este libro de la ley, que yo te mando hoy, estarán de día y de noche, para que medites en él, y hagas conforme, lo que está escrito en él, no hagas lo que se te ocurre, sino lo que está escrito acá, ama a tu prójimo, como a ti mismo, ame a su prójimo, como quisiera que lo amen, a usted también, así es así, para que medites en él, y hagas conforme, lo que está escrito, y entonces, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá, bien, en todo, donde pongas tu mano, ahí Jehová, te va a derramar, bendición, y vida eterna, que me ve, a su nombre, eso es, y luego dice, Aleluya, mira que te mando, que te esfuerces, el cristiano, que quiere ser salvo, tiene que esforzarse, mira Israel, Israel no es cristiano, pero ellos creen en Dios, en esa guerra, ellos se esfuerzan, ellos son valientes, ya, y Dios los guarda, judíos, así en la guerra, casi no hay muchos muertos, hubieron muertos, en el primer día, que lo atacaron, el 7 de, de octubre, que me ve, ahí se hubieron muertos, porque los agarraron, en el día de reposo, y de ahí para adelante, cesó el día de reposo, y ahí se cumple, lo que dice Daniel, capítulo 11, el anticristo, hará cesar, el sacrificio, de la ley, ese es el rey de reposo, el sacrificio de la ley, que los judíos lo hacen, acá nosotros no guardamos, día de reposo, que me vean, él sigue guardándolo, el día de reposo, lo seguían guardando, ahora no lo guardan, porque están en guerra, y justamente, en el día de reposo, se aprovecharon, los enemigos, en el día de reposo, Israel, no toca celular, está prohibido, porque según ellos, es trabajo, nada, no encienden un fósforo, pues no cocinan nada, 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 se alimentan de verduras, de frutas, pero no emprenden en juego, eso lo hacían, hasta el 7 de octubre, el 7 de octubre, los enemigos, sabiendo que ellos, no utilizan celular, entraron, y atacaron, así de sencillo, quería comunicarse, ya ahí, desde su desesperación, lo que estaba, ahí agarraba celular, para llamar, nadie, 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 le contestaba, porque está prohibido, agarrar celular, porque es el día de reposo, ya, y alguien creo que escapó, en un carro, y se ha ido a dar parte, a la primera autoridad, que encontró por ahí, entonces, ahí es donde ya, comienza la guerra, allí, en ese mismo instante, comienza la guerra, en ese mismo instante, el otro va, y le bombardeé, mire, como ha quedado, los edificios, de, de, como se llama, de, de los hermigos, ha destruido, y Tito, Tito, la ciudad, la tierra, abajo, que me ven, el primer día, se tiraron, un edificio, esos judíos, son tremendos, para la guerra, aleluya, ya, el primer día, y ahora, está en la guerra, pero, terrible, los otros, también, le han mandado, cientos de bombas, pero, el pueblo judío, en el aire, la destruye, ahí, no llegan, por eso, que Israel, tan normal, en Israel, no hay un edificio, caído, que me ven, en ese reposo, ahí se, ahí se aprovecharon, porque no habían, comunicaciones, que me ven, y de ahí, para adelante, ya no hay, día de reposo, y ahí se cumple, lo que Daniel, dice, en capítulo 11, el anticristo, hará cesar, el sacrificio, de la ley, ese reposo, es el sacrificio, de la ley, entre otras cosas, más que me ven, y ahí se cumple, lo que está, estamos ya, tiempos finales, es una advertencia, que el fin del mundo, se acerca, que me ven, y son valientes, y se entregan a la guerra, y ahí, y ahí, no los matan, porque Dios, los está protegiendo, porque eso, está escrito, en la palabra de Dios, lo quieren sacar, lo quieren eliminar, a Israel, pero no lo van a poder, porque está escrito, que no lo van a sacar, y lo que está escrito, está escrito, a Israel, no lo va a sacar nadie, Israel, va a sacar, todas esas naciones, enemigas, para preparar, el terreno, porque Jesucristo, viene a reinar, como Rey de Reyes, y Señor de Señores, después de los siete años, del anticristo, así es así, que me ven, y las naciones, pues, van a ser derribadas, con un terremoto mundial, cuando, cuando, para qué, para eliminar, tanto pecado, que vive, a su nombre, la paz, el pecado, es muerte, a eso, uno tiene que ser valiente, hay que ser valiente, el Señor, dice, mira que te mando, que te esfuerces, y si seas, valiente, yo el Señor, tu Dios, estoy contigo, donde quiera que tú vayas, usted cree eso, o no, donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo, por supuesto, tú tienes que estar hablando, también, de mi palabra, es lo que hago yo, donde quiera que yo voy, yo hablo de la palabra de Dios, que me ven, a su nombre, varias veces, me iba al extranjero, ahora ya no voy, aleluya, me iba al extranjero, y predicado, en mi idioma, y la gente me escucha, y la gente cree, aleluya, sin ser yo, de tener otro idioma, yo no, pero la gente me escucha, pues, ¿quién vive? Aleluya, y en Francia, en Francia, por ahí, me dijo, pastor, este, ore por, el campeonato mundial, para que gane Francia, es el, el anterior, campeonato, ya le dije, yo no, ah, pero ya le dije, ya, porque, eran unos, que vendían carros, o sea, parecían futbolistas, eran unos jóvenes, y nos tomaron fotos, a mi hijo, me quería regalar el carro, hasta que le dije, que era pastor, le di una tarjeta, y el otro, pastor, 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 oren por la selección de Francia, que me ven, en su idioma, pero yo sabía, lo que me decían, en su idioma, porque, no todos hablan español, y que me ven, ya, y, me pidió que oren, y Francia, campeona en ese tiempo, pedir, y se os, para, aleluya, ya voy a orar, y todavía me dijeron, Francia va, a jugar con Perú, pero le vamos a decir, que no le meta muchos goles, y a su nombre, aleluya, yo me reía nada más, yo que tengo que ver con fútbol, pero yo le dije, y así fue, Perú, pero, jugó con Francia, un gol, no va a creer que le metió, Perú le pudo haber ganado, pero, pero son burros, porque, que beben, gente borracha, que la víspera del partido, se van, a, tomar licor, y hacer otras cosas malas, que beben, pues, que el Perú, está así, pero, arruinado, aleluya, yo observo, no haya que, que yo, como soy cristiano, yo no tengo nada que ver con el fútbol, no, yo veo todo, la política, la veo, la veo como está, ya, los hombres, como andan, que beben, porque el fin, está cerca, el fin, está bien cerquita, más cerca, de lo que usted se imagina, que beben, entonces, yo predicaba el evangelio, le digo, con, lo que yo sé hablar, el español, y la gente me escucha, aleluya, una vez estábamos, como a las tres de la mañana, en un, paradero de ovni, para diferentes, este, lugares, ahí en Europa, entonces, este, vienen caros, que se van a Alemania, que se van a Inglaterra, que se van a, a Francia, que se van a Italia, que se van a otros sitios, y ahí, ahí estaba, esperando que llegue el carro, para ir a Italia, y mientras no llegaba, y como habían, de diferentes naciones, ahí les comencé a predicar, a hablar la palabra de Dios, y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba, hasta que llegó el carro, nos fuimos, a Italia, que me lleve, aleluya, entonces, el evangelio, se predica, en todo el mundo, a toda nación, hay que estar predicando, el evangelio, ser valiente, no ser, este, acomplejado, eh, cohibido, no, oye, el profesor, me dice, para todos los hermanos, que tienen sus hijos evangélicos, que son de esta iglesia, cuando van, al colegio, que para alguna actuación, se arrinconan, por ahí, ese lleva complejo, cristiano, no tiene que ser acomplejado, el cristiano, no se debe sentir menos, porque no somos menos, somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, aleluya, y somos reyes, y sacerdotes, para Dios, así que no somos, cualquier cosita, usted, más bien, reprende, al pecador, arrepiéntete, Cristo te ama, ve a Jesucristo, que vean, aleluya, pues está arrinconado, pues como ya está arrinconado, yo, no, no, nada, aleluya, yo hablo, nada, si yo ya sé, el pensamiento de los hombres, pues como están, ya sé como está la persona, aleluya, yo le hablo a cualquiera, le hablo, de la palabra de Dios, y a su nombre, aquí dice, pero los cobardes, e incrédulos, aleluya, hay que ser creyente, y no incrédulo, ya, el hombre que su hijo, se ha sanado, dice, que creyó, la palabra que Jesús le dijo, creyó, pues se ha sanado el hijo, los abominables, y homicidios, los fornicarios, y hechiceros, ahí está la palabra hechiceros, es pecado, juntamente con todos los demás pecados, no es solamente el hechicero, y el pecado, sino que el hechicero, pues trabaja directamente con el diablo, ya, y hechiceros, hay pues en cantidad, como usted no se imagina, que me vean, hechiceros, los hechiceros, aleluya, los idólatras, que cargan idolatrías, cargan ídolos, o creen en los ídolos, o tienen ídolos en su casa, como cruces de madera, muñecos de yeso, y le hablan, y le piden, y no saben que ese objeto, no te escucha nada, pero quien te escucha, el diablo, así es así, igual son las huijas, las huijas, que se puede jugar huijas, habla con alguien, habla con alguien, y no sé qué cosas hacen ahí, le va señalando, algo así, y le dicen, que soy tu abuelito, soy jugador de tal, que me muestro de tal sitio, es el diablo, no es el que se murió, sino el diablo, te está hablando allí, y se te está metiendo, y después resulta endemoniado, quien vive, hay muchos colegios, que han aparecido endemoniados, porque juegan huijas, se mete, y se llena de demonios, quien vive, a su nombre, entonces, eso es las hechicerías, igualito que las huijas, algo parecido, se ha cuidado con las huijas, ahora señor, aquí dice, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte, en el lago que arde, con fuego, sobre que la muerte, segunda, el hechicero, usted sabe que tiene biblia o no, el hechicero, ahí en su mesa, ahí tienes una biblia, y a su lado, tiene un ídolo, por eso engaña a los católicos, pues hasta la autoridad, le engaña, Belaunde, uno de ellos, se iba, al Santos Vera, que terrible, presidente, aleluya, y engañado, por el diablo, así para los gobernantes, todos los gobernantes, no hay que creer, que uno no más, que beba, aleluya, se van a los brujos, se van, a las lagunas, allá en, Huancabamba, ahí se van, aleluya, que beba, esos los hechiceros, los idólatas, el hechicero, tiene su ídolo, para qué, para hacer creer, a los, que creen en los ídolos, que es un hombre justo, que es un hombre santo, ay mira, tiene su santito allí, mira, tiene su biblia, ese hombre es de Dios, aleluya, que bebe, y como el diablo, lo hace que adivine, porque el diablo te conoce, y el diablo le habla al hechicero, lo que haces, entonces, me dijo todo, quien te dijo, el diablo, no te dijo el ídolo, ni el hechicero, te lo dijo el diablo, utilizando al hechicero, que bebe, y todavía, ese hechicero, si es bueno, aleluya, que bebe, hay que ser bien, 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 no sé qué decir, pero, ¿cómo yo voy a creer en eso? Yo no creo en eso, que bebe, a los ídolos tampoco creo, porque si el diablo se cae, se rompe, que bebe, o no se rompe, se rompe, por ahí, en algunos videos, se ve que, por ahí llevaban unos, un ídolo en una camioneta, y de repente, en la camioneta, medio que se paró, y el ídolo se cayó, se hizo pedaz, ¿de qué, de qué vale el ídolo? De nada, si el ídolo lo fabrican, aleluya, como dicen, pesan, oro, pesan plata, y fabrican un ídolo, lo cargan, lo llevan, lo ponen ahí, lo gritan, y no responde, así es el ídolo, al ídolo lo cargan, o no, es usted la Biblia, porque la palabra de Dios, es la verdad, y si la, si yo leo la palabra de Dios, y me dicen que el ídolo es pecado, ¿por qué voy a tener que dejarme engañar por los hombres? No, Dios me dice, Jeremia 17, 5, y a usted también, maldito el hombre, que se confiara en él, hombre, ¿quién vive? A su nombre, ¿de dónde viene la idolatría? De Roma, pues, de Roma viene la idolatría, aleluya, y nosotros estamos sacando del mundo a personas que quieran ser salvos, y para ser salvos no tiene que practicar ni hechicería, ni idolatría, ni ser cobarde, ni ser abominable, aleluya, hacer cosas abominables, gloria al Señor, ni mentir, porque la mentira es pecado que Dios condena, Jesús dice, vuestro sirve de ser así, y vuestro no debe de ser, no, no hay que mentir, hay que decir la verdad, gloria al Señor, si no le crees cosas suyas, pero no mienta, hay cristianos que mienten, ¿por qué? porque aman más su vida que a Dios, Jesús es el que quiere venir, mire en pos de mí, nieguese a sí mismo, y haga lo que yo digo, el que haya su vida la va a perder, el que está dispuesto a perder su vida por causa del Evangelio, la va a salvar, uno tiene que estar dispuesto aún a morir por Jesús, pero no mentirle, pero dijo Señor, aunque me cueste morir, no te negaré, y le mintió al Señor, que me vean, aleluya, que me vean, ya, entonces, acá hay miembros que los mandé a predicar una vez, y mintieron a la autoridad de donde se fueron, ¿por qué? porque los bien vivos, los musulmanes eran, y como los se van a dejar, vamos a predicar la palabra de Dios, inmediatamente tuvieron celos, ya, y agarraron a uno, y le dijeron, mira, si tú dices que te vas a trabajar durante dos años, yo te dejo pasar, pero si tú no dices que te vas a trabajar, ya, no pasas, y te corto el cuello, que me vean, y el aleluya de la iglesia de la pendejota, la cosechas, que estaba ya por entrar, en otro país, por allá, por Europa, le aceptó, porque ya le había dicho, si tú dices que te vas a trabajar, yo te dejo pasar, pero si tú no dices que te vas a trabajar, y él sabe, la autoridad sabía que no se estaba yendo a trabajar, claro, a trabajar, pues en la hora de Dios, no a trabajar en su país para ganar plata, no, se iba llevando la palabra de Dios, el otro le dice, si tú no dices que te vas a trabajar, te corto el cuello, aleluya, que me vean, cobarde, y como le dijo así, ya declaró que se va a trabajar, después llama a otro, porque a mí 21 me lo devolvieron de por allá, después viene el otro, y le dice, a ver, a qué te vas tú, ya lo he instruido, a trabajar, el hermano se queda así sorprendido, y ya, y a escucharte, tú también, a qué te vas, y él no dijo nada, el otro no dijo nada, ya, entonces, como no dijo nada, los volvieron a los 21 que vinieron, los deportaron, que me vean, aleluya, no entraron, porque tenían que entrar, después tenían que irse, tres a un país, tres al otro país, tres al otro país, duran así, siete grupos eran, y no pudieron entrar, que me vean, por qué, porque hubo un cobarde ahí, por cobarde, el hombre, si tú no dices, que te vas a trabajar, te corto el cuello, que me vean, aleluya, pero si tú dices, que te vas a trabajar, entonces, te dejo pasar, y como quería, que lo deje pasar, mintió, mintió, eso se llama mentir, aunque te corten el cuello, no se miente, que me vean, no se miente, no temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo, donde quiera que tú vayas, al mentir, esa persona, y a Dios, yo no estaba con esa persona, porque Dios, no está con un mentiroso, por si acaso, que vive, aleluya, automáticamente, al mentir, entre el pecado, y a Dios, no está allí, y lo tupe, lo regresó, y se trató, de hacer alguna, intervención, al consul, de ahí, de ese país, para que, pero los vivos, inmediatamente, los reportaron, en el primer avión, que vino para acá, y los mandaron, a los 21, quien vive, el consul, del Perú, los iba a apoyar, para que entren, porque ya se hizo, coordinación, pero no, antes que llegue, el consul, simplemente, los mandaron, lo regresaron, quien vive, y no entraron, porque, porque hubo un cobarde, uno de ellos, fue cobarde, algo, y a su nombre, hasta aquí, no va la palabra, Dios, usted no sea cobarde, aceite a Jesucristo, y pelea la buena batalla, amén, el que persevera, hasta el fin, será, salvo, y a su nombre, vamos a poner de pie, vamos a ver, gracias al Señor, yo quiero más, y más, de Cristo, yo quiero más, de su poder, su presencia, yo quiero más, y más, de él, amén, otro grupo, no le dejaron entrar, porque se comió la comida del avión, aleluya, se comió la comida, del avión, y de tanto, estaba volando, se metió, y sacó comida, porque las azafatas, estaban durmiendo, aleluya, y se sirvió una comidita, tres porciones, cuando se levanta la azafata, va y lo mira, usted es peruano, le dijo, usted es peruano, él dijo, sí, ya no le dijo nada, pero le había mirado los pies, ya porque los pies, había puesto ahí, la comida, pues, así las bandejitas, que me, aleluya, y hasta ahora, está preso por ahí, creo que está, gloria al Señor, se comió la comida, y la vio, aleluya, no se roba, pues, es robar, sabía que estaba, durmiendo las azafatas, agarró, y como ahí está el carrito, que reparte la comida, se sacó, tres, tres fuentes, y un litro, de jugos, es, aleluya, pero que terrible, pues, eso no debe ser un cristiano, cristiano, debe ser cristiano, de verdad, amén, si usted no es cristiano, de verdad, pues, mejor no diga que es cristiano, que vive, ya vamos a orar, levanta los manos para Dios, si a tus ojos comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para nuestro Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, bendice Señor, bendice a todos, mi Dios, en el nombre de Jesús, graba tu bendición, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 míranos con piedad, con misericordia, Señor, que las armas se conviertan a ti, Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 grama tu bendición, Señor, que se conviertan a ti las armas, Señor, los oyentes del programa, la voz de salvación, que se conviertan a ti, salvo, Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y reprendo demonios, reprendo espíritus demonios, nos reprendo espíritus engañadores, sal demonios, sal demonios, salga, en nombre de Jesús, gracias, Señor, amén, amén, baje sus manos, baje sus manos, quiero hacer una oración, usted que quiere reconciliarse con el Señor, y el que quiere aceptar a Jesucristo, puede aceptarlo, ya, yo voy a orar, en estos momentos, para que usted, pase de muerte a vida, si es que usted quiere, aquí no se le obliga a nada, la salvación no es obligatoria, amén, si es que usted quiere ser salvo, entonces, usted, crea en el Señor Jesucristo, y confiese, con sus labios, que Jesús es el Señor, yo lo voy a ayudar, amén, lavarse sus manos para Dios, sea tus ojos, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias, en esta hora, te suplico, misericordia, Señor Jesús, yo te confieso, con mis labios, que tú eres el Señor, y creo, en mi corazón, que Dios Padre, te ha levantado, de los muertos, Señor Jesús, que mi nombre, quede escrito, en el libro, de la vida, mi vestimenta, este blanco, y resplandeciente, para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, amén, aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, amén, mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor, mi corazón contento está, el Señor, ya me salvó, oh que feliz, oh que feliz, se siente el alma, con Jesús, por la paz, que ningún otro, puede dar, oh que feliz, oh que feliz, por la paz, que ningún otro, puede dar, amén, gloria a Dios,